hola amigos cómo están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes cómo realizar un juego interactivo en powerpoint que es un juego de conteo para los más pequeños en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar la base para comenzar a realizar este juego desde cero vamos a ver entonces en qué consiste el juego acá presionamos botón jugar y vamos a haciendo un clic y descubrir cuántos cuadrados hay y vamos a contar hay 1 2 3 la respuesta correcta es 3 y nuevamente acá 1 2 3 4 5 6 entonces al hacer clic van a ir apareciendo los cuadraditos acá hay 6 pero voy a responder mal el 4 y voy a perder el juego y nuevamente voy a volver a jugar entonces este juego lo vamos a realizar y en la descripción del vídeo entonces va a estar el link para que tú puedas descargar la base y vamos a comenzar entonces acá tenemos la base y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra presentación y poner acá una acción para que este botón nos lleve a la diapositiva para comenzar a jugar entonces vamos a ir a la barra de herramientas presentación con diapositivas configurar y vamos a seleccionar donde dice configuración de la presentación con diapositivas y vamos a seleccionar acá donde dice examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar ahora vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas insertar acción acá se nos va a abrir esta ventana que dice configuración de la acción clic del mouse y vamos a poner acá hipervínculo a y vamos a seleccionar donde dice diapositiva y seleccionamos la diapositiva 2 y vamos a poner a aceptar ahora vamos a ir a la diapositiva 2 barra de herramientas transiciones y vamos a seleccionar donde dice acá primero vamos a desenmarcar donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a seleccionar después de y dejamos el tiempo tal cual como está cero 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 coma cero cero entonces eso lo dejas igual para que ya que al momento de presionar este botón nos va a saltar a esta diapositiva pero como esta diapositiva no dura ni un segundo nos va a saltar automáticamente a la diapositiva 3 y esto con la finalidad de que si tenemos que volver a jugar las animaciones se van a volver a realizar oa concretar entonces ya tenemos listo nuestro botón vamos a la barra de herramientas insertar por tu botón acción o botón de acción y ya listo pasa la diapositiva 2 ahora mira vamos a ir acá que es donde hemos ganado el juego y este que es para salir nuevamente barra de herramientas insertar acción hipervínculo a y vamos a poner acá fin de la presentación y vamos a poner a aceptar seleccionamos este que es el botón jugar insertar acción hipervínculo a si queremos volver a jugar el juego entonces vamos a poner acá diapositiva puede ser la diapositiva 1 vamos a poner acá diapositiva 1 a aceptar y aceptar ahora vamos a seleccionar este que es un cuadrado una forma y vamos a agregar una animación seleccionamos vamos a ir entonces a la barra de herramientas animaciones y vamos a buscar una animación de énfasis que es la de color de relleno vamos a seleccionar un color puede ser este color azul por ejemplo y nuevamente barra de herramientas intervalo inicio al hacer clic con la anterior y vamos a poner acá mira si te fijas es este cuadradito barra de herramientas formato panel de selección que es este rectángulo este cuadrado cuadradito se llama rectángulo 1 seleccionó animación desencadenar ya que al momento de hacer clic al hacer clic con el mismo sea con rectángulo 1 se va a efectuar la animación entonces tengo acá seleccionó el rectángulo desencadenar con rectángulo 1 y nuevamente acá vamos a intervalo y cambiamos esto vamos a poner con la anterior y vamos a ver entonces mira ya ahí está y si yo pongo acá va a cambiar de color ahora simplemente lo que voy a hacer es copiar este cuadradito lo vamos a copiar y nuevamente lo voy a copiar que me quede justo a ver ahí y esté ahí me parece que ahí está bien lo vamos a sacar a eso es ya acomodarlo para que quede bien y vamos a ver entonces y entonces tengo uno dos y tres ya este entonces acá lo vamos a acomodar un poco más para que no se note el espacio y quede como esta forma de un rectángulo entonces vamos ahora mira si hago clic uno dos y tres entonces tengo tres cuadraditos y como tengo tres cuadraditos es en la respuesta correcta selecciono la respuesta correcta barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva buscamos sacar y esto me tiene que llevar a la diapositiva 4 voy a poner acá aceptar y aceptar voy a la diapositiva 4 transiciones desmarcamos donde dice al hacer clic con el mouse y seleccionamos después de y dejamos el tiempo tal cual como está acá ahora mira ya tengo listo esto que son los tres cuadraditos voy a seleccionar vamos a ver acá vamos a seleccionar todo esto con la manito incluida y lo voy a copiar y lo voy a llevar a esta la diapositiva 5 estaba ya la manito así que no era necesario entonces está la manito mira esta manito ya la vamos a eliminar y esta manito la voy a seleccionar formato organizar y voy a poner acá traer al frente y listo entonces acá tengo uno dos tres cuadraditos voy a seleccionar estos tres cuadraditos voy a seleccionar voy a copiar y voy a pegar entonces acá ya tendría seis cuadraditos que voy a acomodar voy a este que va a ser una de las alternativas vamos a editar el texto y voy a poner acá por ejemplo 6 y voy a ir a la barra de herramientas inicio negrita y vamos a aumentar el tamaño a 32 y voy a hacer lo mismo editar texto acá vamos a poner 4 lo selecciono negrita y nuevamente cambiamos a 32 y nuevamente editar texto voy a poner acá que esté por ejemplo número 5 selecciono negrita fuente barra de herramientas y aumentamos el texto tamaño 32 o la fuente en este caso aumentamos la fuente eso es y tenemos entonces que esté la respuesta correcta que es 6 vamos a ir a barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva voy a poner acá diapositiva y esta es la diapositiva 6 aceptar aceptar y ahora vamos a la diapositiva 6 y insertar ya mira acá tenemos insertar pero lo que necesitamos es ir a transiciones desmarcamos donde dice el hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de entonces acá si es correcto me va a saltar a las 6 y de ahí a la diapositiva donde he ganado el juego vamos a probar a ver esto aquí vamos a jugar y son 3 y listo y nuevamente acá jugamos ahora cuando la alternativa no es la correcta que en este caso acá son 3 esta es no es correcta esta respuesta entonces nuevamente barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva y buscamos acá a ver donde perdido el juego es la diapositiva 9 pero seleccionó la 8 y pongo acá aceptar y aceptar voy a ir a esta que es la diapositiva 8 y barra de herramientas transiciones desenmarcamos donde dice intervalos avanzar a la diapositiva desenmarcamos donde dice al hacer clic con el mouse y ponemos después de y dejamos el tiempo tal cual está ahí entonces tenemos esta que no es la respuesta correcta está tampoco y vamos a hacer lo mismo barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva a ver era la diapositiva 8 y ponemos a aceptar y aceptar y nuevamente con la otra alternativa que no es la correcta hipervínculo a diapositiva a ver seleccionamos la diapositiva 8 aceptar y aceptar si ya tenemos casi listo nuestro juego ahora mira si tú quieres también seleccionas uno de los cuadraditos y vamos a ir a la barra de herramientas insertar acción y podemos ponerle un sonido poner un sonido en este caso puede ser el sonido de campana ponemos aceptar y aceptar hacer lo mismo con el otro cuadradito reproducir sonido sonido de campana y ponemos aceptar y aceptar y nuevamente con el otro sonido reproducir un sonido y sonido de campana y puedes hacer lo mismo también con esta otra parte del juego donde pasamos entonces si es correcto pasamos a la diapositiva 5 acción para de herramientas reproducir sonido y ponemos acá sonido de campana y ponemos a aceptar vamos a hacer lo mismo sonido de campana y vamos a poner a aceptar sonido de campana y ponemos a aceptar mira voy a eliminar esto para no estar haciendo o repitiendo voy a copiar ya para no estar poniendo sonido de campana voy a copiar estas cuadraditos y los voy a seleccionar y los vamos a acomodar 6 tenemos nuestros 6 cuadraditos con sonido de campana al hacer clic y si pierdo acabo de perder y ahora tenemos que me falta o no falta este botón que es de jugar vamos a ir a la barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva y podemos seleccionar en este caso la diapositiva 1 ponemos a aceptar y a aceptar a ver vamos a ver cómo está quedando nuestro juego seleccionamos jugar y son 6 1 2 3 4 5 6 y acabo de ganar el juego nuevamente vamos a jugar 1 2 3 a ver perdí jugar entonces tenemos que ir descubriendo cuántos cuadraditos hay hay 5 no hay 5 y perdí el juego y ya tenemos casi listo nuestro juego ahora mira estas diapositivas que están en blanco que no tienen nada las vamos a seleccionar y vamos a sacar menú contextual y vamos a poner ocultar esta diapositiva lo mismo con la diapositiva 4 ocultar la diapositiva 6 vamos a hacer exactamente lo mismo ocultar y con la diapositiva 8 vamos a también a ocultar esta diapositiva ahora solamente nos falta guardar nuestro juego y para ello vamos a ir archivo guardar como voy a seleccionar esta carpeta y voy a poner acá dice que esto ya existe deseas reemplazar vamos a poner que no ya que esto lo vamos a guardar como presentación con diapositivas de powerpoint vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner acá guardar ahora voy a abrir donde lo guardé y nuestro juego se va a abrir en pantalla completa entonces acá tenemos nuestro juego y ahí está juego vamos a contar realizado en powerpoint el cual tú puedes modificar y adaptar y crear más actividades más diapositivas y listo ahí tenemos ya listo nuestro juego ahora si tú deseas también puedes agregar agregar en la diapositiva donde ganamos que es esta un sonido entonces vamos a ir a barra de herramientas transiciones y cada vez que ganamos vamos a poner acá un sonido de aplausos y ahí entonces ya tenemos listo nuestro juego esto era lo que yo quería compartir contigo este juego de conteo realizado en powerpoint y en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargarlo un muy fuerte abrazo marisol